La trigueña enganación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, toque la pinta y teceré. Soy compañero Tomás, como la conoce bien, me dice compañero, tírate que va a llover, y que no puedes correr, por lo estrecho del vestido. La mulata enganación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, toque la pinta y teceré. Soy compañero Tomás, como la conoce bien, me dice compañero, tírate que va a llover, y que no puedes correr, por lo estrecho del vestido. La mulata enganación, cuando se pone a bailar, toque la pinta y teceré. Cámbale el paso, que se te rompe el vestido, con su forma de bailar, a cualquiera me tendrío. Cámbale el paso, que se te rompe el vestido. Cámbale el paso, que se te rompe el vestido. Ay no, sigue ese movimiento, o vas a acabar conmigo.